Necesitos de elenio para la salud Mejora la salud respiratoria En la medicina popular, la raíz de elenio es apreciada por su capacidad para reducir la tos y aliviar enfermedades respiratorias como la lenitis, la bronquitis y las infecciones de garganta. Es antiinflamatoria y antioxidante Una revisión de más de 120 estudios arrojó que nula elenium es una fuente de antioxidantes que combate el estrés oxidativo y enfermedades causadas por la inflamación crónica, como la diabetes. En general, esta acción se atribuye al compuesto químico conocido por el nombre de Alantolactona, es un antimicrobiano natural. Está demostrado que el extracto delenio tiene compuestos activos que combaten la bacteria de Staphylococcus. Una investigación publicada en Planta América encontró que el extracto delenio puede contener a la bacteria Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Asimismo, está asociada con la inhibición del hongo candida.